¡Gracias! Sería feliz, no era nada de llorar, no lo de imaginar, estar sin ti, si no te fueras de mí. Que inmenso, eterno, sea mi sufrir, es toda la razón, para que mi corazón, tenga quieta en mí. A veces quisiera saber si tú me amas igual, de mí que te parece mal, para borrar el cerro. A veces, que lloras, quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor, que siento por ti. Todo, todo mi corazón, mi corazón, me corta en mi luz, cumple el corazón de envía y los dos. Nunca, lo que no puedo, es en el mundo A veces quisiera saber si tú me das más igual De mí que te parece mal para borrachar ese dolor A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería de mí existirí Esto se llama en un rap